Chicas, otro de los tips que siempre me están preguntando a ustedes, lo cual les voy a agradecer siempre, es de mis turbantes en la cabeza, que donde los compro. La verdad es que es una mascadita. Esta, por ejemplo, tengo años con ella. La amo, no la suelto. Y lo que hago para ponérmela diferente y que parezca turbante, lo mido. Dejo esto para atrás. Lo traigo para adelante. Y ya lo puedo usar como masturbante.